Música Como avión a carrilínea sin paradas Con el hambre por la panza, que pelada la pasaba Tarqueando, atallando, pensé Que las cosas a veces no salen Pensando al tirarte, soy su copa el chile Vamos hablando del negocio Y un poco de los socios Cuando me abrías para el taco Ni un amigo, ni un hermano No presumo de billetes como él Pero a veces sé que sale pa' comer A veces son falsos, mi amor Como amistades también Que no valía ni un peso A los zafadores pide Y no es que yo me haga pendejo Solo dejo que se arrime Saludos para mi compa Manuel Al vergas otra marchando siempre a siempre Y que buena, bien de mala Llegamos pa' componer Y no es que yo me haga pendejo Y no es que yo me haga pendejo Sinaloa es el peco Mariscos en la playa Que compuesto, va sale Parece que va a salir Trabajando con un copa Venidos De cerni los nervios blancos Pa' que no sepa quien es Somos el hueco de cuatro Se me filan los peorazos Esto sí son pa' progresar No venimos a chingar ¿Cuándo has visto a los estados a la vez? Que de rito y bicho acampa que observes Me dicen chile venado Es pa' que le apuntes Es pa' que le apuntes